Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume Bombshell Oud de la marca de Victoria's Secret. Este viene siendo el flanker número, no sé, creo que el número mil, porque le han sacado como mil flankers al pobre Bombshell. Pero bueno, este es el del 2021. La caja me encanta en tono negro con bordes dorados. Miren, se ve, o sea, elegante, me encanta. Muy, muy bonita, te dice Victoria's Secret Bombshell Oud. Es un agua de perfume. Yo compré el de 50 mililitros. Una fragancia hecha en Estados Unidos. Aquí atrás te dice que tiene como notas azafrán rosado, peonillas y oud. La botella, hermosa. Bueno, ya saben, yo todo lo que es de color negro lo veo precioso. Y para mí este está hermosísima. Atomizador. Bueno. No es el mejor, pero está bueno. A mí me gusta que saque bastante perfume. Pero es bueno, en fin. Este perfume, su salida, para mí es, a ver. La salida se siente jugosa. A mí me da esta impresión a ciruelas, ciruelas con este toque de azafrán. Unas ciruelas jugosas, envueltas en mucho azafrán. Una vez que el perfume va secando, desarrolla un aroma, un fondo amaderado. Por momentitos me hizo pensar como un toque de rosa. Eso es todo. Es un perfume oscuro, intenso, sexy. Aquí dice oud. Pero este perfume en sí no tiene oud. Lo que tiene es, saben, un acorde sintético que es más o menos parecido al oud. Pero no es un aroma de oud como tal. En resumen, esta fragancia es una bomba de azafrán con un fondo amaderado que simula al oud. Y estos toques frutales que para mí duelen como a ciruela. Es un aroma sexy, intenso, oscuro, precioso. Ojo, no recomiendo comprarlo a ciegas. Una fragancia perfecta para la noche y esto es para otoño, especialmente para invierno, para días fríos. En calor, no. Esto, para mí, gusto, sería insoportable. Este es el tipo de aroma que me encanta portar en un día fresco, preferible frío. Un aroma oriental misterioso, oscuro. Me encantó el que Victoria's Secret creara algo diferente, fuera de su zona de confort. Porque ya me estaba cansando un poco el estar siempre con los mismos aromas, frutitas, florecitas. Si me entienden, ya como que más de lo mismo. Yo ya llevo muchísimos años comprando perfumes y body mist de Victoria's Secret. Que pues ya eventualmente como que lo mismo. Ya hay muchos perfumes que yo digo, ah, este perfume me recuerda a este otro, este body mist de este otro. Pero aquí no. Totalmente diferente. Para mí lo hubiesen sacado con su propio nombre. Me hubiese gustado que sacaran, ¿saben? Este perfume de forma epilar. Un perfume epilar y sacaran sus propias versiones oscuras. Porque es nada que ver, nada que ver con este perfume. No se los recomiendo a las jovencitas. Ojo que esto es opinión personal. Pero sé que muchas jóvenes ven mis videos especialmente porque son amantes de las frutitas, de los body mist. Ustedes saben, de los aromas dulcecito. Esto no es nada que ver. En general, ¿saben? No es un aroma que yo lo veo para adolescentes. Si ya estás mayor de 21, 21, 25 años en adelante. Sí, sí lo veo. La verdad. Pero para alguien menor de 21, no. No lo recomiendo. Creo que es muy cargoso para una adolescente. Pero ya para una mujer, sí. Esto es para una mujer que quiera algo sexy, intenso, diferente. Y que te guste el azafrán, conste que te lo estoy diciendo. Ahora, me sorprendió muchísimo su desempeño. Este perfume en mí tiene un excelente desempeño. En la piel esto me dura todo el día. Todo el día. No tengo problema con eso. En la ropa ni se diga. El perfume, las primeras horas, proyecta muy bien. Mejor de lo que esperaba. O sea, al principio proyecta, la verdad es que muchísimo las primeras dos horas. Pero luego, después de las dos, tres horas, queda una estela moderada. Ya después de las ocho horas, queda algo más suave. Pero siempre está presente el aroma. Así que, en rendimiento, te diría que es en mí el mejor bombshell. Sí, de todos los que tengo en rendimiento, este ha sido el mejor. El mejor en piel, en ropa, todo. Pero bueno, es simplemente mi opinión. Pruébenlo porque tal vez en ustedes puede que les dure más, puede que les dure menos. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besos, muchos apapachos. Si te gustó esta reseña, regálame una manito arriba. Y nos vemos en otro video. Bye, bye.